Eso también lo aprendí Lo despisté en tu corazón Cuando me quedé sin ti Vamos a escribir Conmigando Conmigando en el corazón Eso me enseñó en tu vida Eso me enseñó en tu amor Y Dios con el Dios me paga Eso también lo aprendí Lo despisté en tu corazón Cuando me quedé sin ti Lo despisté en tu corazón Lo despisté en tu corazón